En el 2021, a día de hoy, todavía falta una legislación que ayude a cumplir este derecho fundamental. Para Manos Unidas, el derecho a la alimentación es un derecho fundamental. Precisamente, Manos Unidas nace hace más de 60 años de la mano de la campaña contra el hambre, es decir, en la lucha por preservar el derecho a la alimentación. Dentro de los derechos fundamentales de los bancos de alimentos de aquí y de todo el mundo, se incluye la lucha contra el despilfarro alimentario. El problema fundamental del derecho a la alimentación es que nuestro sistema global de producción y consumo de alimentos ha convertido a los alimentos en una mercancía. Y mientras eso continúe, seguiremos excluyendo mucha gente y continuaremos generando repercusiones medioambientales insostenibles. El derecho a la alimentación tiene que ver con el derecho al acceso a la tierra, el derecho al acceso al agua, el derecho al acceso a las semillas. Pero también está relacionado con las estructuras de gobernanza que permiten al ciudadano defender estos derechos delante de sus autoridades locales. Porque es distinto a este derecho en una sociedad democrática, en otra que no lo es, y precisamente en los países desfavorecidos en los que actuamos. Nosotros estamos entrenando las mujeres y las jóvenes en cómo mejorar la productividad de la alimentación, en cómo mejorar la nutrición en sus hogares, en cómo obtener acceso a la comida calidad. Y la manera en que estamos haciendo esto es que tenemos un centro de entrenamiento. Estamos enseñando a ellos un sistema integrado de gestión, donde pueden ser capaz de cultivar animales y cultivar alimentos y cultivar alimentos juntos. Esto ha sido una colaboración muy fructosa con Manos Unidas. Y nos gusta la cooperación, porque Manos Unidas no solo da dinero, y nos gusta el dinero. Ellos vienen al campo y saben para ellos lo que su dinero puede hacer. Y esa parte de ello es muy, muy apreciable. Este es un derecho fundamental por el que todavía debemos de luchar, porque no olvidemos que todavía hay más de 800 millones de personas que pasan hambre cada día en el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la mano de diferentes proyectos, junto con nuestros socios locales, promoviendo las pequeñas plantaciones agrícolas, teniendo en cuenta criterios medioambientales, aportando nuevas soluciones a producción, para que finalmente genere excedentes suficientes para no solo la subsistencia de estos agricultores. Estamos trabajando desde el inicio de la producción de los alimentos, que es vida para las personas, ¿no? Y hacia una producción agroecológica sostenible en respeto de los ciclos de la naturaleza y priorizando los productos de primera necesidad, aquellos que van directamente a la canasta de los consumidores. Eso lo hacemos favoreciendo y articulando ferias de economía social y solidaria. Hemos trabajado siempre direccionado, primero, a las zonas más vulnerables de mayor pobreza. Siempre desde una mirada de abrirle los ojos a las potencialidades de su entorno. Desde ahí se desarrolla conocimiento, capacidades, asistencia técnica para no generar dependencia. Nosotros somos pasajeros. Quienes quedan son ellos. La crisis de la COVID-19 ha agravado la situación de la pobreza alrededor del mundo y, especialmente, en nuestro país. La solución definitiva ha de venir de medidas sociales y legislativas de la creación de leyes necesarias que garanticen, de una vez por todas, de una vez por todas, el derecho a la alimentación. Les invito a que todos ustedes se hagan preguntas como ¿Qué como? ¿Cuánto como? ¿Qué cantidad de alimentos lanzo a la basura? ¿Quién lo produce? ¿Dónde y cómo lo produce? Y la intención no es que se respondan con culpabilidad. Es que seamos conscientes de nuestras decisiones y lo hagamos con profunda responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.